¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Yo si! ¡Tutto bene! A lo mejor no parece mucho, ¿verdad? Como llevo el gorro, pero llevo el gorro porque tengo mucho frío. Y algunas veces me lo dejo también en casa y hoy hace verdaderamente mucho frío, por eso me lo he quedado. Y he dicho, bueno, voy a hacer hoy el vídeo así. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de 15 falsos amigos. ¡Otra vez de falsos amigos! ¿Te acuerdas que hablamos ya de los falsos amigos? Bueno, si no viste aquí el vídeo, que lo hice ya hace tiempo, lo puedes ver en este enlace. Hoy hablamos de otros 15 y vamos a ver también algunos ejemplos. Es que hay muchos falsos amigos. Bueno, si no sabes lo que son los falsos amigos, porque en mi primer vídeo que ves, bueno, no son amigos falsos, no. Bueno, se trata de palabras que se parecen muchísimo, son iguales incluso al español, pero que tienen un significado distinto, ¿vale? Así que no te preocupes que no vamos a hablar de amigos que hayas decidido dejar atrás y nada de eso, ¿vale? Estamos hablando siempre de mi idioma, que es el italiano. Bueno, vamos a empezar con una palabra que tiene dos significados y vamos a ver los dos, que es bote y bote. ¿Nota la diferencia? Bote, entonces una O cerrada, bote y bote. Bote, ¿vale? Bote, ¿qué quiere decir bote? Quiere decir barrica, ¿vale? Por ejemplo, se dice en la bote píscola, che buon vino, ¿no? Eso se refiere a que una persona normalmente bajita, pues es una persona que, aunque pues es una persona no muy alta, pero bueno, tiene cualidades, y eso es cierto, ¿no? Y es un, pues, un refrán. En la bote píscola, che buon vino, o sea, en la barrica pequeña hay buen vino. Sí, que también puede ser realmente que el vino esté bueno, no lo sé. Yo como no bebo vino, no lo sé. Vamos a pasar a la otra palabra, que es bote, bote, ¿vale? Le ha dato molte bote, pues espero que no. Quiere decir que la ha pegado mucho, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Esa palabra se pronuncia como bote, no sé si has oído alguna vez la palabra bote. Eso se oye, bueno, ya se ha pasado, y bote di Capodanno. Son los fuegos artificiales. Y se pronuncia como bote, bote, boti, ¿vale? Pero tiene un significado distinto, claro. Bote quiere decir, pues, pegar, cuando pegas a una persona. Y boti son los fuegos artificiales, ¿vale? Bueno. Ahora pasamos a otra, que es equipaggio. Cuidado con la pronunciación. Equipaggio, ¿vale? Me dirás tú, equipaje. No. ¿Sabes lo que quiere decir en un avión? Bueno, vamos a ver un ejemplo. L'equipaggio è composto da dieci persone. ¿Lo entiendes? L'equipaggio, que no voy a decir lo que es, ahora lo vemos. Está compuesto por dieci personas. O sea, un grupo de personas. La tripulación. La tripulación se dice equipaggio. Entonces no tiene nada que ver con equipaje, ¿vale? Ya lo sabes. Equipaggio. Acuérdate de la pronunciación. ¿Qué más? Tenemos timo. No vamos a timar a nadie, ¿vale? Más bien puede ser algo que le echemos a la comida o que nos tomemos nosotros, porque existe también como infusión. El timo. Sí, es verdad. No sé que te sonará raro. Vamos a ver un ejemplo. Ho bebuto una tisana di timo. He bebido una infusión, una tisana. ¿De qué es timo? Tomillo. Tomillo en italiano se dice timo, ¿vale? Así que no tiene nada que ver con timar a alguien ni nada de eso, ¿vale? Algo completamente distinto. Número cuatro. Bávero. Cuidado con la pronunciación, porque en español es babero, en italiano es bávero, ¿vale? Además con v. Bávero. ¿Vale? ¿Qué es? Bueno, yo no llevo camisa, pero si llevara, pues el cuello, por ejemplo, el cuello de la camisa. ¿Vale? No, el cuello no. No, el cuello este es collo, no sé si te acuerdas. Pero de una camisa se dice babero, ¿vale? No se dice el collo. Se puede decir el colleto, eso sí. ¿Vale? Lo mismo, el babero o el colleto. También se puede decir. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos montone. ¿Qué no es un montón? No, no es un montón. El montone es un sacco, ¿te acuerdas? ¡Oh, un sacco de amici! Tengo un montón de amigos. Entonces, eso no tiene nada que ver. El montone sabe lo que es. El carnero. ¿Vale? Así se dice en italiano. Montone. ¿Vale? No es nada. Ejemplo. Ah, bueno. No hemos dicho el ejemplo del babero. O el babero todo estropichado. Tengo el cuello de la camisa arrugado. Estropichado quiere decir arrugado. Y eso del montone. El montone es el maschio de la pecora. ¿Es verdad? Es el macho de la oveja. ¿Es cierto? Vale. Número seis. Oso. Oso. Cuidado. Doble S. Oso. Oso no es el oso. No. ¿Se parece? Sí, claro que sí. Pero es hueso. Hueso. L'osso. Por ejemplo. Si he mangiato anche l'osso. Se ha comido también el hueso. ¿Vale? Tenía mucha hambre. Yo no me lo comería. Pero bueno. Se lo ha comido. ¿Vale? ¿Qué más? Número siete. Tovaglia. Tovaglia. Dirás tú toaglia. Claro. Vamos a ver el ejemplo. O una bella tovaglia azzurra. Dirás tú. Claro. Toaglia. No. Es mantel. ¿Vale? Cuidado que es femenino. La tovaglia. ¿Vale? Se parece a tovaglia. Sí. Pero no. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos tecto. Teto. Cuidado con la doble T. Teto. ¿Qué quiere decir? Tú dirás techo. Igual. No. El techo es el sofito. El sofito. No sé si te suena. Lo has oído. ¿Qué es entonces el tecto? El tejado. Tecto es tejado. ¿Vale? Aunque se parece más a techo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Vale? Pues vamos a ver un ejemplo. Chisono y gatti sul tecto. Muchas veces los gatos están allí en el tejado. Claro. ¿Qué más? Estanco. Eso seguro. Yo creo que lo sabe. Pero bueno. Siempre mejor repasar cosas. Estanco. Estanco es cansado. Estanco. Sonos estanco. Bueno. El ejemplo era. Estas eras sonos estanco. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? Estivale. Esa creo que también la sabes. Pero bueno. Siempre mejor repasar. Estivale. Estivale. Estivale es Italia. ¿No? ¿Vale? Pues ¿qué es? Vamos a ver un ejemplo. Otro vato. Un estivale. He encontrado un. Una bota. Es masculino. Estivale. Bota. No tiene nada que ver con estival. ¿Qué se parece? Claro que sí. Pero en ese sentido es estivo. ¿Vale? Estival. Estivo. Estivo. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? Tenemos pronto. Pronto. Eso sí lo has oído. Seguro que sí. Pero también sonos pronto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que estoy listo. Sonos pronto. Bueno. Entonces no quiere decir pronto. No. Pronto en ese sentido es presto. Presto es pronto. ¿Vale? Y entonces pronto es o dígame. Dígame. O es solo pronto. Estoy listo. Bueno. ¿Qué más? Hombre. Eso es igual. Se pronuncia igual. Le falta el H pero no tiene nada que ver con el hombre. No. Hombre. ¿Qué es? Es. Vamos a ver el ejemplo. Cuante hombre incantina. Cuante hombre incantina. Cuantas sombras en el sótano. Acuérdate que la cantina es el sótano. ¿Qué más? Negozio. Eso mis estudiantes muchas veces se confunden. Eso es cierto. Negozio. Negozio no es negocio. No. Negocio. Te lo digo por si no lo sabes. Es afare. ¿Vale? Afare. Entonces la tienda es el negozio. ¿Vale? Vado en un negozio. Me voy a una tienda. ¿Vale? ¿Qué más? Mozo. Esa es otra. Mozo. ¿Vale? Parece mozo. Pero no. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Labora come mozo. Miras tú. ¿Es un trabajo? Sí. Es un trabajo en italiano. Es grumete. Mozo. Así se dice en italiano. Y la última es... Es... Mirare. Mirare. Bueno, mirare, ejemplo. Miro y sparó. Entonces, tú dirás. Mirar. No. No tiene nada que ver. Mirar, ya lo sabe. Que es guardare. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Apuntar. En español es apuntar. Sparó, disparó. Bueno, se parece. Eso sí se parece. Bueno, ¿qué tal? Sabía mucha. Me gustaría saberlo. Si quieres dejarme un comentario, déjame un comentario aquí abajo. Me gustaría saber cuántas palabras había y cuántas no. Bueno, te mando un beso desde España. Adiós. 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 Adiós.